Muy bueno chicos como están estamos en un nuevo video para ganar el bueno chicos estamos aquí para admitir algo me he vuelto un poco tóxico con este gesto desde que me lo regaló un suscriptor pero bueno chicos ahorita lo van a ver realmente dejen su gran like suscríbanse al canal para llegar a los 500 subs y de ahí irnos a los 1000 subs activen la campanita para que les notifique cada vez que yo suba un video y dejen su gran like si les gustó y dejen comentarios para mejorar el canal así que pues bueno chicos nos veremos en unos momentos disfruten del video chicos ah 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 o ah 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 ¡Suscríbete al canal!